en la noche acá está nuestra bella flor de iniria y ahorita en la noche también hay otra florecita preciosa que solamente se puede contemplar en las noches o por lo menos hasta ahora la hemos visto solamente en la noche y es esta preciosura parece que fueran fuegos artificiales vean esta hermosura son muy lindos estos son sus capullitos todavía no han nacido unos vamos a ver si mañana a ver cómo amanecen mañana y 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